Este domingo los chapulineros de Oaxaca recibieron a Inter Playa del Carmen en el Estadio Benito Juárez. El balón comenzó a rodar en punto de las 12 del día. En el rectángulo verde se enfrentaban dos equipos que llegaban a la jornada 7, urgidos de una victoria, puesto que los locales tenían tres derrotas consecutivas y los visitantes solo habían conseguido un triunfo en sus seis juegos anteriores. El duelo comenzó con un dominio chapulinero total, y es que desde los primeros segundos, los dirigidos por el Capi Ayala buscaron horadar la defensa enemiga, tanto por las bandas como por el centro. Pero aun cuando la posesión de la pelota era local, las oportunidades eran escasas y sin mucha claridad. A los 17 minutos del primer tiempo, en un balón que recuperó Playa del Carmen dentro de su área, llegó una descolgada visitante, en la que se combinó una serie de toques, gambetas y al final, un rebote que dejó a merced la portería oaxaqueña. Con eso Manuel Gómez solo tuvo que empujar el balón a las redes para poner el 1 por 0. Ante la mirada atónita del público, que sabía su equipo había hecho más, pero el gol había llegado para el que supo meterla. Con disparos al poste y travesaño de parte de los locales, terminaba una primera mitad, en la que después del gol, hubo ataques en ambas porterías que no supieron finiquetar la gente de adelante de las dos escuadras. Para el segundo tiempo llegaron los movimientos del Capi Ayala, refrescando la delantera con el nigeriano Freddy Ogangan, buscando poder en el ataque. Pero aun cuando los chapus fueron en búsqueda del arco rival, los visitantes supieron manejar el encuentro, que poco a poco se fue tornando trabado en media cancha, y comenzó a ensuciarse con muchas faltas de los dos equipos. Los minutos transcurrieron, llegaron dos postes más para el equipo saltarín, el cual al minuto 70 perdía a su capitán por doble tarjeta amarilla. Parecía que los tres puntos se irían directo a Cancún, pero en el último minuto, en un centro al área, el árbitro vio un jalón de playera, y no dudó ni un instante en marcar la pena máxima a favor de los locales. Las reacciones no se hicieron esperar, los jugadores de Inter Playa del Carmen se querían comer vivo al silbante, mientras que entre los chapus se decidía a quién cobraría desde los 11 pasos. El nigeriano pidió el balón, y sin dudarlo marcó el tanto de la igualada, el cual trajo un segundo después el silbatazo final del encuentro. Con el 1-1 terminaba el partido, en el que el punto que rescataron en casa a los chapus, le servirá para trabajar y volver a tomar confianza después de las tres derrotas consecutivas. Y desde este lunes, se preparan para el próximo juego, donde visitarán al Club Petroleros de Veracruz. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.